Salam alaikum, hola a todos y bienvenidos. Hoy hablaremos sobre los determinantes posesivos. Los determinantes posesivos simplemente se unen al final de las palabras y no se cambian a pesar del número y género del sustantivo. Si es masculino, femenino, plural o singular, son los mismos, no se cambian. En este video les presento el pronombre personal árabe y su determinante posesivo. Ya hemos aprendido los pronombres personales y es muy importante saberlos para comprender el tema de hoy. Ok, empezamos con el pronombre yo, Ana. So, determinante posesivo es Simplemente añadiremos esta letra al final de la palabra para decir que esta cosa es mío. Por ejemplo El determinante posesivo es Na 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 Amuna 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 Kutubuna Kutubuna Angu Ente Ka Ka Amu Ka Amu beautiful Ke Amu Ke Amu Ki Ommuki Kutobuki Kutobuki Antoma Koma Koma Ommukoma Ommukoma Kutobukoma Kutobukoma Antom Kom Ommukom Ommukom Kutobukom Kutobukom Antunna Kuna Kuna Ommukuna Kutobukuna Kutobukuna Hoa Ho 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 Ommuhu Ommuhu Kutobuhu 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 Kutobukuna Ho Ommuhu 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 Kutobuhu 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 junna, 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 unmu junna, unmu junna, kuchubu junna, kuchubu junna. Aquí dos cuadros para resumir todo lo que decimos sobre los determinantes posesivos. Hasta el próximo video. Salam.